¿Qué están haciendo aquí los dos tan lejos de casa? Buscamos a nuestros abuelos Los llevaron al tanque Bienvenidos al acuario submarino más grande del mundo Humanos bajo el agua, ¿qué lugar es este? Tenemos que salir de aquí, ¡ahora! Esta situación es un verdadero desastre ¿Nos ayuda a buscarlos? Por favor Sujétense bien Aquí vamos ¡Yupi! Genial Próximamente ¡Allá voy! ¡Qué fabuloso! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Veces! Acompañen a dos pequeños héroes ¡Qué tontos! A una enorme aventura ¡El a Ricky! Su plan de escape se frustró ¿Eso crees tú? Yo sé cómo sacarlos ¡Quién se sabe! ¡A divertirse! ¡Súquétense a sus caparazones! ¡Ahora! Sammy 2 El gran escape ¡Se ve divertido! ¡Ahora! I just came to say hello ¡Hey! 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 Gracias.